No habrá un sol que pueda secar mis lágrimas Ni un payaso que me arranque una sonrisa De rodillas te suplico no te vayas Yo me cambio de planeta si me olvidas Veo parejas que sonríen enamoradas Cuanto diera por lograr tener tu suerte Oigo versos de esos que llegan al alma Siento miedo de tenerte y no tenerte Tengo fiebre, tengo frío El alma se me estremece Abrázame, te lo pido Escóndeme de la muerte Si no te hagas sin mí, si no me hallo sin ti Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti, si no te hallo sin mí ¿Por qué tanto pelear y pelear? Mi familia Rodrigo Baza, Cárdenas y Juanfe Cristian Pitre, Aní La fans número uno La niña Quirós El campeón en Cartagena Si eran tantos que aspiraban ser tu novio Y al mirarlos parecían morir de envidia Porque dice que me vas a dejar solo Yo no sé vivir mi vida sin tu vida No soportaría que mires otros ojos O que otra persona extraña te acaricie Lo mejor es aceptarnos como somos Hay errores que debieran corren y mirarse No quiero verte llorando Porque se me va la vida Si me amas y yo te amo No hablemos de despedida Si no me hallo sin ti Si no te hallo sin mí Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti Si no te hallo sin mí ¿Por qué tanto pelear y pelear? Volvamos a mirar el bosque Agarradito de la mano Volvamos a hablar con las flores Y entre palmeras Más nos amamos Si no me hallo sin ti Si no te hallo sin mí Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti Si no te hallo sin mí ¿Por qué tanto pelear y pelear? Mi hermanito Agarrito Corrales Y mi amigo Willy Alvará ¿Qué tal de la vida? ¿Por qué tanto pelear? No te hallo sin ti ¿Por qué tanto pelear? ¿Por qué tanto pelear? No te hallo sin ti No te hallo sin ti Pero no te hallo sin ti